Hola faunáticos, el vídeo sobre... Hola faunáticos, el vídeo de hoy va sobre hormigas. ¡Vamos allá! Muy bien, faunáticos, os cuento. Mi primer hormiguero, como suele pasar con casi todo con lo que empezamos por primera vez y sin tener mucha experiencia, no ha ido las cosas muy bien, os he enseñado en los otros vídeos, primero la mudanza costó, tuvimos ese susto con Sully que me tiró todas las hormigas, las obligó a mudarse de golpe, el hormiguero en el que empezaron era demasiado grande, siempre es mejor empezar en un tubo, entonces os estoy enseñando los fallos que yo he cometido para que veáis lo que no hay que hacer y veremos si conseguimos reconducir la situación. La primera colonia ha sido un fracaso, ¿por qué? Porque se ha muerto la reina. Ahora, las hormigas, os lo enseño, las hormigas las he pasado para este hormiguero, como podéis ver aquí, os lo voy a acercar, aquí está la reina que se ha muerto, la han llevado para ahí las pocas hormigas que quedan. Este hormiguero, quizás el primer error que cometí fue que, este es uno de los que me regaló mi amigo Dani, que os lo enseñé en un vídeo, no lo lavé, no lo lavé bien, cosa que ya voy a hacer con los demás hormigueros y que hice con el que tenía yo, que tenía hongos por haber metido un poco de pienso de los pájaros. Yo creo que alguna sustancia, algo tenía, porque las hormigas han empezado a morir, se empezaron a morir muchas obreras, la verdad es que se les ve como débiles, como que tienen problemas en las patas, como que van languideciendo poco a poco, así que yo creo que alguna sustancia, algún problema hay aquí. Y finalmente la reina también ha muerto. Me quedan algunas hormigas que están condenadas a acabar muriendo, ya lo sabéis, veis por ahí que se mueven. Estas hormigas lo que voy a hacer ahora es intentar una adopción, porque mi amigo Dani me ha conseguido unas cuantas hormigas princesas, algunas futuras reinas que las ha acogido en la naturaleza, en los vuelos que hacen ellas cuando están preparadas para buscar su propio hormiguero, les salen, nacen con alas, las reinas, se van por ahí volando, se aparean con un macho, los machos después de aparearse ya mueren, y estas hormigas lo que hacen es enterrarse, se comen sus alas normalmente para tener energía para producir los primeros huevos, y cuando nacen esos huevos son las nurses, que son las que cuidan de ella, y esas hormigas son las que empiezan ya a formar un futuro hormiguero. En este caso, el hormiguero ya os lo vamos a dar nosotros, vamos a empezar con un tubo de ensayo, que es como debería de empezar, como donde deberíamos de tener a la reina, y ya os lo enseñé en el vídeo que me vinieron en un tubo de ensayo, debería haberlas dejado aquí bastante más tiempo, me pudieron las ganas, quizás un error de novato, el ponerlas en ese hormiguero que es demasiado grande, este en el que están ahora ya es más pequeño, pero aún así lo que voy a hacer esta vez es dejarlas en el tubo de ensayo, que engorden bien, que crezca ese hormiguero, que estén fuertes y luego ya que se muden ellas solitas sin que las obligue ningún gato, espero. Os voy a enseñar ahora las hormigas que ha conseguido mi amigo Dani, que esta especie que tengo aquí es Mesor barbarus, y las que él me ha conseguido en la naturaleza aquí en León son Mesor Capitatus, pero podría ser que adoptasen al final son Mesor las dos, y bueno, a ver si funciona, os voy a enseñar. Me las ha tapado muy bien para que tengan mucha oscuridad y para que se moviesen lo menos posible. Están aquí. Como veis las hormigas, y eso es una de las cosas que a los que estamos aprendiendo nos cuesta quizás entender un poco, es que son animales que casi necesitan que nos olvidemos un poco de ellas, que les demos las condiciones y ya está. Como veis están totalmente tapadas y es que ellas necesitan oscuridad. Fijaos, aquí tienen el agua y la parte en la que están ellas tapada para que... O sea, fijaos, ostras, pues qué grandotas son. Mirad ahí. Son grandotas, grandotas. Madre mía, yo creo que es más grande que la reina de Mesor barbarus que yo tenía. Un poco más. Pues vamos a proceder con un intento de reducción. Voy a guardarlas aquí mientras tanto. Lo que vamos a hacer, y esto os tengo que decir que yo, por supuesto, soy novato, yo esto lo he visto en internet, hay que meter a las hormigas unos segundos en la nevera para que les baje la temperatura y pasen a un estado de hibernación. Bueno, evidentemente son solo unos segundos en el congelador porque si no las mataríamos, como a cualquier otro animal, pero es lo justo unos segundos para que descienda la temperatura corporal, entre en un estado de hibernación y digamos que es como si se resetease y pasaría luego al estar juntas, no sé si quizás por las feromonas que empiecen a liberarlas de cero, no os digo que yo soy nuevo en esto, cualquiera que sepa más que me lo deje en los comentarios, invito incluso a mi amigo Dani que nos explique algo aquí en un comentario, se quedan como atontonadas y puede ser más fácil que la reina acepte a esas obreras y viceversa, ya que en circunstancias normales serían totalmente desconocidas y intentarían matarse las unas a las otras. Entonces vamos a ver si conseguimos con una de estas reinas que adopte a las que tenemos aquí. Vamos a probar. Aquí tenemos ya, como podéis ver, esta es la reina de Mesor Capitatus y aquí tenemos a las hormigas que quedaron de Mesor Barbarus de la colonia que yo tenía y vamos a proceder a la adopción. Vamos a usar el método de la congelación, las voy a poner en el congelador con el higrómetro que tengo para controlar la temperatura, vamos a ir observándolas, calculo que sean unos 10 minutos como mucho, hay que ir viendo como baja la temperatura casi hasta los 0 grados, cuando estén todas dormidas, lo que voy a hacer es pasarlas a todas a este otro tubo de ensayo que es terreno neutral, no tiene olor de ninguno, ni de la reina ni de las obreras, entonces a ver si conseguimos en este tubo X que se debe llegar la adopción. Vamos a probarlo y ahora os lo enseño. Aquí como veis no ha llegado a los 10 minutos, las he sacado ya, las he juntado en este tubo, ahora están aletargadas, aquí se empieza a ver, no se apreciará, pero ahí se puede ver que empieza a mover las patitas, ahora se empezarán a despertarlas, las vamos a dejar tranquilas unos minutos y luego volveremos a mirar a ver cómo está la cosa. Vamos a ver, después de un rato que llevamos esperando, a ver si ahora está más tranquila, si ha tenido éxito, o si se han muerto, o qué es lo que ha pasado aquí. Fijaos, la reina está viva, se está moviendo, pero está como atontonada, y las obreras ya se han despertado unas cuantas, están ahí, las podéis ver moviéndose, bastante más espabiladas. A ver si acaban de espabilarse y vemos qué reacciones tienen unos con otros. Ahí podéis ver que la reina ya se intenta mover y que las obreras se acercan, despacito, se acercan, curiosean, vuelven, no son la misma especie, cabe recordarlo, entonces, eso quizás podría dificultar un poco más la docencia, de la opción, unas son las reinas de Mesor Capitatus y las obreras son de Mesor Bárbarus. Ahí vemos que se acercan, veremos lo que hacen, de momento parece que la curiosean, no parecen agresivas, parece un poco como, venga, ánimo, levanta, se están conociendo un poco, ahí lo vemos otra vez, la curiosea con las escenas, a ver si me preocupa más la reina, porque tiene unas mandíbulas tremendas, comparadas con la de la otra reina, de Mesor Bárbarus, esperemos que también las adopte, a ver si la reina se termina de espabilar, de momento las señales que emiten las obreras son buenas, vamos a dejarlas a oscuras un rato más, que se terminen de despertar la reina, y veremos si ha tenido éxito la adopción. Mira, mira, ahí se acercan otra vez, curiosean a la reina, y vuelve. Másar es una, que es solos que se encuentran y además. Másar es un poco mas, y vas a ir a hacer했os y se casó un poco más, y se nueve al suelo de dos. Y para que estén se acentas, llena deiciones www.h, y pիsión, y písión, y písión, y pífica, y písión, y písión, y ypísión y písión, y písión dada, y písión, y písión, Está un poco más espabilada la reina. Las obreras ya están espabiladas, en otras pequeñas. Y la reina está un poquito más espabilada. Y ahí parece que la reina está toqueteando a esa obrera, pero no le está haciendo nada. Y esa obrera parece que también está toqueteando a la reina, pero no de manera agresiva. Vamos a dejarles un rato más que espabilen. Bueno, pues voy a dejarlas tranquilas a ver qué es lo que pasa. Si queréis ver el desenlace de este vídeo, que prometo ponerlo sea bueno o malo, lo veréis en un short. Así que estar atentos en el canal para verlo. El resto de hormigas van a estar ellas solas, cada una en su tubo, y van a formar su propia colonia. Veremos si con esta hemos conseguido la adopción o no. Estad atentos a los shorts del canal. Si os ha gustado, suscribiros, darle a compartir para que llegue a más gente. Y dejar un like en este vídeo. Y por supuesto, vuestros comentarios con opiniones, dudas, sugerencias. ¡Un saludo, fanáticos! Gracias por ver el vídeo. Ayúdanos dándole al botón de suscribirte. Y después, si quieres, puedes darle a este otro vídeo que dice YouTube, que es el que más te va a gustar. Así que venga, dadlo rápido. Venga, venga, dale, 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 dale. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!